Hay ambiente, se siente en los hoteles, en el hotel donde estamos aquí, en los carteles grandes en la calle, cuando vas por el centro del strip ahí mismo. Mira, se ve desde aquí el strip, la parte que se parece a Times Square está ahí y hay mucha gente que te dice, que te habla del tema. Un abrazo, por cierto, a nuestro hermano Rafa Sosa y a Silvio Sosa, a mi brother Silvio Sosa, que siempre están con nosotros. Pero antes, un tema de Masvidal. Yo quería hablarte algo de Caín, pero Masvidal con McGregor, eso se sigue calentando. McGregor le da un palo a Masvidal, pero se lo da elegante, ¿no? Le dice, tu mamá y yo nos llevamos bien, con un mensaje que tiró Masvidal. El tiempo que veo cubriendo esta empresa, yo me doy cuenta de que muchas cosas no son fortuitas. Yo me doy cuenta de que muchas cosas son sugeridas. Yo no digo que en Aguay le dice al oído a Masvidal, oye, ti tal cosa de mamá. Y yo no, no es así, pero es muy parecido. Van a los campamentos y le dicen, oye, ¿por qué tú no llamas a fulano? ¿Por qué tú? Porque es la forma de ir comenzando, ¿no? Tal vez la pelea sugerida no es para el momento, pero es para el futuro. A mí, lo que me llama la atención de Masvidal, Masvidal no es un tipo que generalmente está llamando gente. Como Masvidal es un tipo muy popular, mucha gente llama a Masvidal. Gilbert Boone quiere a Masvidal, Wonder Boy Thompson quiere la revancha con Masvidal. Porque van a cobrar mucho. Porque van a cobrar mucho. Pero básicamente, yo noto que Masvidal está montado en un carril desenfrenado hacia Conor McGregor. Yo noto que, fíjate que llevamos ya varios días que todos los días que pasa, Masvidal dice algo de McGregor. Que si la cocaína, que si es un cobarde, ahora habló de su mamá, que si esto, que si lo otro. Eduardo, yo siento que hay algo de fondo en todo esto que me dice a mí que puede. No es que va a pasar, que puede. Tal vez no ahora, pero en un futuro sí puede suceder. Por ejemplo, yo creo que lo que más puede suceder, lo que más puede suceder es Masvidal contra Gilbert Bones. En algún momento de octubre, noviembre. Y es una pelea factible, es una pelea válida, es una pelea de los dos de los diez mejores en la división. Y yo siento que Duriño le va a dar una pelea a Masvidal. Siento eso. Está más en talla, está más en forma, ha peleado lo que hizo con Chimaev. Pudo haber ganado la pelea con Chimaev. Pierde el tercer asalto muy apretado. Masvidal no ha tenido una victoria significativa desde hace rato. Masvidal sigue siendo una figura que se posiciona muy bien, que se vende muy bien. Pero vamos a suponer que Masvidal pierde con Gilbert Bones. Vamos a suponer que es lo más probable que pase. Entonces, todavía es más perfecto para enfrentar a McGregor. Ya es un hecho casi, y es un hecho casi que McGregor va a volver el próximo año. Este año no va a volver a McGregor ya. Está fuerte, McGregor. Ya está, está. Ya está, todavía no está haciendo sparring. Está entrenando, ya está golpeando el saco, ya está pateando con la rodilla, que es muy importante. Recuerda que tiene una varilla de titanio en esa pierna. Si no hay un setback, si no hay un retroceso, yo creo que él va a estar peleando en algún momento de la primera mitad del próximo año. Sería espectacular con Jorge Masvidal. Primero, es una pelea que trae mucho dinero. Es una pelea que justificaría el salario de Masvidal, de nuevo contrato, y justificaría el salario de Cono McGregor. ¿Por qué lo justificaría? Porque estamos hablando fácilmente de más de un millón de pay-per-view. Entonces, sería una pelea en 170 libras. O sea, hemos visto a un McGregor que está demasiado fuerte. Está muy fuerte, muy sólido. Está con unos brazos y un pecho, que es una locura, ¿no? Yo creo que sería una transición. Y es una pelea que puede ganar McGregor. Ojo, es una pelea que sería bastante pareja, tomando en cuenta el tiempo que ha estado McGregor fuera, el tiempo de que quizás McGregor no tenga la misma pasión de combate como tuvo en algún momento. Es una pelea que McGregor, si él quiere, la puede ganar. Porque yo siento que McGregor es mejor artista marcial. Con todos sus efectos y sus virtudes. Fue campeón en dos divisiones. Fue campeón en dos divisiones. Ha logrado más que Jorge. Esa es una realidad. Yo quiero que ustedes piensen una cosa. Muchas veces en la UFC nada es fortuito. No es fortuito, por ejemplo, que Eduardo, tú hablabas del examen que hay aquí en Las Vegas. Todo el mundo está hablando de Alex Pereira. Sí. Y que es la tercera pelea. Está antes de la coestelar. Hay solamente una. O sea, lo único que separa a Pereira de la pelea que voy a decir. Porque es de campeonato. Porque es de campeonato. ¿Te das cuenta? Y todo el mundo sabe cuál es el objetivo de todo eso. Pero te traigo esta curación para volver al tema de Magidal. Y me creo que es que la UFC hace esto. Pongo a Fulano aquí, a Mengano aquí. La gente lo ve. La gente... Y en este caso la UFC no tiene ni que vender la historia. La historia está vendida. Ahora tiene que ir a pasar por encima de Sean Strickland. Pero dicho esto, a mí me llama la atención que incluso hoy, que estamos ya en semana de pelea, lo que más se habla es de McGregor y Magidal. Y podemos ver todos los sites. Podemos ver todos los sites especializados. Las primeras noticias son de McGregor y Magidal. Y del intercambio que hay entre McGregor y Magidal. Intercambio, 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 intercambio. Magidal ha sido muy duro. Cuando tú acusas a alguien de utilizar droga y este tipo, el seguro... Yo creo, lo que digo así, pues, yo quiero pelear con él antes de que se... Overdose. A ver, una sobredosis y lo maten. Es duro. Es duro. Pero estamos hablando de dos principales habladores de basura muy fuertes. Dos de los paranchines más grandes, los habladores más grandes. A nosotros nos puede parecer muy duro el tema de hablar... Yo creo que al hablar de la droga hay que tener mucho cuidado cuando habla de droga. Cuando tú hablas... Por ejemplo, hemos visto las broncas de Nahual con Oscar de la Hoya. De Nahual ha dado... Con todo. Con todo. A veces creo que se le va la mano. Con el tema de las adicciones hay que tener mucho cuidado. Pero, en este caso, sabemos qué es lo que hay detrás de Magidal y de McGregor. Y sabemos qué hay detrás de lenguaje duro. A mí me cuesta mucho trabajo creer que esto está surgiendo de una forma espontánea. Aunque, también yo entiendo que Magidal es muy inteligente, muy inteligente para vender. Y Magidal ha identificado a McGregor como un futuro potencial para, yo no sé si cerrar su carrera, para irse por completo, para lo que sea. Yo no veo esa pelea pasando ahora. Pero ya están sembrando algo. Sembrando algo, sembrando algo, sembrando algo. Y quién sabe si en el próximo año, en el regreso de Conor McGregor, que por cierto, el problema es que al final, Conor McGregor debe estar riéndose en su casa. Dice de Nahual que su favorito para volver con Conor McGregor es Michael Chandler. Primero, volver en 155. Segundo, Michael Chandler, yo pienso ahora, yo pienso que Michael Chandler acaba con McGregor. Lo acaba. Es otro tipo de... Michael Chandler es élite ahora mismo y yo no creo que McGregor es élite. Y creo que por ahí estamos de acuerdo. Élite me refiero a estar a nivel de campeonato. No que no sea peleador y que no pueda ser top ten. Élite es a nivel de campeonato. Pero ya cuando lleguemos hoy al Apex Center, la historia va a ser diferente. Hoy vamos a ver las conferencias de prensa. Qué va a decir Pereira, qué va a decir Alzaña, etcétera, etcétera. Pero hasta hoy, hasta este momento, lo que está dominando aquí Las Vegas es la conversación de Mahvidal y McGregor. Pero yo creo que... Mahvidal, McGregor, ¿estás seguro? Sí. Que está dominando por encima. Mira, mira, mira los sitios especializados. Mira cómo todo el mundo habla de eso. Y nosotros... Aquí estamos hablando también. Y nosotros. Denle like al video, señoras y señores. Suscríbenos. En la mansión de mi hermano. Vamos para allá. ¿A qué hora vamos para allá? Ebro, tengo, tengo. No, no. No pases pena. No, pero si Rafa Sosa va conmigo. No pases pena porque en la puerta, en la garita. Porque es una mansión con garita. ¡Gracias!